Señor juez, le pido por favor que me escuche. El 10 de octubre de 1997, un avión de la aerolínea austral se estrelló en la localidad de Fraiventos, Uruguay. Murieron 74 personas. Nadie sobrevivió. Entre las víctimas se encontraba mi hermana Viviana, azafata de la aeronave. Esperamos 24 años para juzgar a los responsables de la tragedia. Pero la justicia los absolvió y nos decepcionó. ¿Cómo te enteraste de la noticia de que el avión se había estrellado? Cercano a la medianoche, uno de mis hermanos se acerca al dormitorio donde yo estaba y me da la noticia que, dice, estoy viendo por televisión que están diciendo que hay un avión de austral que está perdido, que no lo encuentran. Yo la verdad que automáticamente pensé en Viviana. Intuitivamente empecé a sentir que ella estaba en ese vuelo. Y intentamos, a partir de ahí, ponernos en contacto con la empresa austral. Era imposible. Estaban las líneas colapsadas. Hasta que en un momento logró comunicarme. Y me dice, ya le pasamos con la psicóloga de la empresa. O sea, y ahí se terminó de confirmar la peor de las noticias. Trataba de comunicarme con mi marido. Él decidió ir hasta Aeroparque. Y ahí la situación era caótica porque a los familiares, desde el primer momento, les mintieron. Nos mintieron. Decían, por esas primeras horas, que el avión estaba intacto, que podría haber sobrevivientes. Hicieron ir a los familiares que estaban ahí, incluido a mi marido, hasta el aeródromo de Gualeguaychú. Y ahí se enteran de la peor manera, que no había sobrevivientes. Porque iban con la esperanza de encontrar sobrevivientes. El DC-9 de Austral, que partió de posadas rumbo a Buenos Aires, caía en Uruguay, sobre una estancia ubicada a 60 kilómetros de la localidad de Fraiventos. Viviana no tenía que estar en ese avión. Por lo menos no formó parte de su programación habitual. Viviana, ese día, ese viernes, 10 de octubre, ella estaba en lo que se conoce como una guardia. ¿Esto qué significa? Que otra tripulante tenía que realizar ese vuelo y que por X razones, problemas de salud, pide que la bajen. Y a quien llaman, en el listado que tenía la empresa, era Viviana. El terrible y fatal impacto abrió en tierra un cráter de 10 metros de profundidad. El DC-9 de Austral quedó absolutamente desintegrado. Vi una bola de fuego que cayó del cielo, bastante importante de su tamaño, y un ruido espantoso que se ve que ha sido cuando se estrelló. ¿Te preguntás cómo habrán sido esos últimos minutos para ella? ¿Segundos? Todo el tiempo. Ponerme en el lugar de ella, ¿qué es lo que habrás sentido en ese momento? ¿Qué terror? ¿Qué sintieron? ¿Sufrieron? ¿No sufrieron? ¿Qué pudieron reconstruir de ese viaje, de lo que pasó? Los familiares entendimos lo que sucedió ese día a partir del informe de la investigación técnica que realiza la República Oriental del Uruguay. Como el avión cayó en territorio uruguayo, por normas internacionales estuvo a su cargo en la investigación técnica Uruguay. Ese avión carecía de una alarma que era obligatoria, que le hubiera suministrado datos a la tripulación. No tuvieron información precisa de la velocidad a la cual iban. Entonces, ellos estaban viendo que el avión descendía en velocidad, pese a aplicarle potencia, aplicar una serie de medidas, y el avión seguía descendiendo. Pero en realidad, la velocidad era otra. Al no tener la alarma instalada, no pudieron detectar realmente cuál era, qué era lo que estaba sucediendo a bordo de esa cabina. Adoptan una medida, que fue extender otro dispositivo del avión, que era SLAT, y ahí pierden el control de la aeronave. Está demostrado no solo por lo que dice Uruguay en su informe, sino también por las pruebas que se acompañaron a la causa penal. ¿Cómo investigó la justicia? Nosotros tiramos el carro de la justicia para investigar. Hubo que empujarlo. Si bien fue muy extensa la instrucción, obtuvimos los procesamientos y los requerimientos de la evasión a juicio, y por eso pudimos llegar a la etapa de juicio oral. ¿Cómo fue el momento de escuchar las voces de los pilotos en el juicio? Yo nunca lo había escuchado, a la desgrabación. Sí había leído. Mi primera vez fue en el juicio. Fue terrible. ¿Cuántas personas fueron procesadas? 35 personas. Si bien los familiares teníamos altas expectativas con el juicio oral, fuimos una vez más defraudados. ¿Por qué? Porque siempre dio la impresión que ya la decisión estaba tomada, que fue lo que finalmente sucedió, la absolución de todos, que dieron a conocer el 23 de diciembre del 2021 y los fundamentos después el 25 de marzo del 2022. El tribunal, en su sentencia de 932 páginas, lo que hace es descartar, neutralizar, descalificar lisa y llanamente la investigación técnica de la República Oriental del Uruguay. La alarma no era obligatoria, los pilotos estaban bien entrenados, el despacho de la aeronave fue fantástico. O sea, un mundo, esa sentencia plantea una realidad maravillosa y entonces el avión, ¿por qué se siniestró? Y bueno, porque simple y lisa y llanamente por el error humano. Dos seres humanos que no se podían defender y que para eso estábamos nosotros, ¿no? Para defender su actuación, su conducta, su inalabilidad. 24 años, casi 25 años de toda una historia que no tiene fin. Porque no es justicia, porque siento que pasamos de la tragedia aérea a la tragedia judicial. Señor juez, le exijo que me escuche. La justicia no puede permitir que la mayor tragedia de la aviación comercial argentina quede impugna. Y a veces es eso lo que decía esta mujer, de la tragedia aérea a la tragedia judicial. A veces Argentina es esa. Una enorme tragedia, pero sin culpables. El fallo absolvió a los procesados. Bueno, ya fue ese fallo apelado por los familiares de las víctimas. Y la tragedia judicial dura 24 años. Ahora, ¿qué están esperando? Que la Cámara de Casación revierta la sentencia y condene a los responsables. Insistamos, ¿de qué estamos hablando? De la peor tragedia aérea comercial de nuestro país. No, 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 no ¡Gracias!